Hola a todos, bienvenidos a Alelojel, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Wild Wild Rift Let's go, vamos con las notas de la versión de la beta cerrada de Wild Rift No sin antes agradecer, como siempre, como cada día, como cada vídeo Pues a todos los que apoyáis el contenido del canal, ya sabéis que podéis apoyarme muchísimo Si os suscribís al canal, si dejáis vuestro me gusta, si comentáis Y bueno, si os queréis unir a los miembros del canal, como ya hay 5 personas aquí unidas Pues os lo agradeceré muchísimo, muchísimas gracias a todos los que apoyáis el contenido del canal Hacéis que esto siga siendo posible y hoy vamos a analizar las notas de la versión de la beta cerrada de League of Legends Wild Rift Es decir, bufos, nerfeos, cambios, actualizaciones, todo lo que necesitamos saber para ser unos auténticos cracks de Wild Rift Ponme la intro ya que me estoy viniendo arriba, vamos Bueno, mientras Wild Rift entra en su primera beta regional cerrada Te dejamos todos los cambios que hicimos desde la prueba alfa regional en junio Palabas clave, estas las hicimos, bueno, las comentamos en el vídeo de ayer Pero bueno, para los que no lo visteis, lo podéis ver Y los que no lo visteis y os da pereza verlo, os lo comento otra vez DA, daño de ataque, VA, velocidad de ataque, PH, poder de habilidad, RD, reducción de enfriamiento, PV, vida, RM, resistencia mágica, VM, velocidad de movimiento Y DAT, daño de ataque total, base más adicional, somos aquí los genios de leer rápido Campeones, echamos un vistazo a la alineación de los campeones en la prueba alfa y les hicimos ajustes en varios ámbitos Vamos a ver los cambios, no olvides enviarnos tus comentarios Pues bueno, yo lo que quiero es que me comentéis aquí debajo lo que os parecen los cambios Qué personajes creéis que van a estar más rotos y cuáles van a estar más débiles, ¿vale? Pensad que es una beta, ¿no? Por lo cual aún los personajes no están 100% a tope, ¿no? Habrá muchísimos cambios, pero de momento, pues bueno, vamos a ver lo que hay aquí Alistar Alistar se veía muy débil en la prueba alfa Le daremos al toro algunas importantes mejoras de enfriamiento para que pueda realizar más jugadas y tener mayor impacto Le han bajado el enfriamiento de 16 segundos a 15, 13, 12 y 10, ¿vale? El testarazo de 13, 13, 13, 13 a 13, 12, 11 y 10 El pisotear de 11 y medio de cada nivel a 11 y medio, 11, 10 y medio y 10 Y el daño se lo han subido, ¿no? De 100 mantiene igual en el primer nivel, el segundo pues le dan 20 más, el tercero 40 más Y el tercero 60 más, ¿vale? Daño de ataque potenciado, 40 más 15 por nivel, pasa a 40 más 20 por nivel, ¿vale? Buffo Annie también la han mejorado La filosofía de diseño general de Wild Rift es que los campeones no sufran tanto por mana Annie parecía ser uno de los pocas campeones que tenía grandes problemas con el mana Así que, bueno, se lo han cambiado el desintegrar La tasa de aumento de poder de habilidad ha pasado de 65 a 80 El incinerar de 70, 80, 90, 100 a 60, 70, 80 y 90, ¿vale? Le han bajado el coste de mana Del escudo fundido le han bajado también el coste de mana Y de la definitiva le han bajado el enfriamiento de invocar a Tibbers Vale En cuanto a Blitzcrank, pues le han bajado el daño del agarre cohete de su primera habilidad Y le han bajado la velocidad del proyectil de su agarre cohete, ¿no? Entonces ahora no va a agarrar tanto Madre mía, pobrecito La sobremarcha, la segunda Ha disminuido Ha disminuido más rápido y se deja de disminuir Tiene un 10% de velocidad de movimiento con 2 segundos restantes La definitiva, pues le han bajado el daño pasivo, ¿vale? Por lo cual, nerf a Blitzcrank Fiora, vamos a ver, mejora Le han subido, bueno, como duelista Fiora no estaba a la altura de los demás campeones en el carrino solitario de Wild Rift Bueno, yo por lo que he visto estaba bastante bien, pero bueno Baile del duelista Curación de vida básica 35 de vida más 5 por nivel 40 de vida más 5 por nivel En vestida Alcance de desplazamiento, ¿vale? Le han aumentado el alcance Le han aumentado el daño también Por lo que veo en los primeros niveles Y le han aumentado el daño La tasa de daño de ataque adicional Por lo cual va a estar bastante más fuerte, ¿vale? En la segunda le han subido el daño también Interesante Le han dado 30 puntitos más de daño al primer nivel Lo cual está muy bien De la esgrima le han subido la velocidad de ataque adicional De 50, 50, 50 60, 70, 80 y 90% Que realmente esto es un bufo de la hostia La definitiva, el enfriamiento se lo han bajado De 90, 70, 50 80, 65, 50 Bueno, es un buen bufo Igual que a Garen A pesar de su gigante sacar más dura Garen era bastante frágil Mejoramos sus estadísticas defensivas Para que pueda atacar Sin que su barra de vida disminuya demasiado rápido Le han subido la armadura Más la armadura por nivel Más la armadura en el 15 La resistencia mágica de nivel 15 También se la han subido Y la vida de nivel 15 también El juicio Que vendría a ser su definitiva ¿No? Daño crítico Daño a súbditos No, el juicio es la No es la ultimate No es la ultimate Perdón Es la tercera Vale, también se la han subido Y le han subido Y le han bajado el daño a súbditos Vale Graves, nerf A Graves como junglero No le costaba demasiado Despejar los campamentos con rapidez Sin recibir daño Lo ajustamos para que no termine siendo El mejor todo el tiempo Vale Le han bajado un pequeño Un pequeño nerfeíto ¿No? Tasa de daño de ataque al disparar Pasa del 100% al 40% Y tasa de detonación Pasa del 40% al 100% Por lo cual es una inversión de su habilidad ¿Vale? El Jax Nerfeo Jax era increíblemente fuerte Y hacía demasiado daño Ya lo sabemos Seguirá siendo un campeón poderoso En el juego tardío Pero le debilitiremos Para que no termine ganando Cada batalla 1 contra 9 Le han bajado el daño de ataque Le han bajado el daño brutal Del salto brutal ¿No? De la primera De 75 a 55 De 130 a 110 De 185 a 165 Y de 240 a 220 ¿Vale? Y la definitiva Pues le han subido un poquito El enfriamiento Y el daño pasivo El impacto Se lo han reducido ¿Vale? Jin La definitiva de Jin Se sentía más como un intermedio Que como un llamado a escena Con algo de suerte Ahora sí podrá cumplir Su dramática fantasía De largo alcance ¿Vale? Pues le van a aumentar el daño El daño básico También se lo han aumentado En el segundo nivel Daño de ataque por tiro También se lo han subido Vamos Un buff Malphite también Le han mejorado Se lleva un buff Seamos sinceros con ustedes El poder de habilidad De Malphite en Wild Reef Es genial Hicimos algunas mejoras De daño en sus habilidades Para que los campeones frágiles Que alcances fuera de posición Con tu definitiva No sepan Que los golpeó La primera Le han bajado El alcance No Le han bajado El alcance Del lanzamiento Pero le han aumentado El daño Y le han aumentado La tasa de poder de habilidad Y el enfriamiento Se lo han bajado El estruendo La segunda Le dan más armadura adicional Pero el daño Del primer ataque Se ve reducido Y de la definitiva El daño Le han aumentado Y le han aumentado También la tasa De poder de habilidad Por lo cual El Malphite Daño Cuidado Cuidado con él Miss Fortune Estaba derrotando A sus omnis Así que Vale Le han nerfeado Le bajan la regeneración De maná Le bajan el maná Le bajan el daño Crítico del rebote Y aún puede mejorarse Con el filo del infinito A un 180% Bueno Nasus también Nerfeado Nasus estaba llegando A su estado de jefe Demasiado rápido En Wild Rift Así que redujimos Sus acumulaciones De golpe absorbente De su primera El daño De 30 a 25 60 a 50 90 a 75 Y de 120 a 100 Acumulación por súbdito asesinado Le bajan de 5 a 4 Y acumulación por campeón Monstruo súbdito grande De 10 a 8 Vale El enfriamiento De 80 a 70 a 60 A 90 a 80 a 70 A Orianna Se la han mejorado Tiempo de lanzamiento De la onda de choque Se lo han visto O sea Ahora lo van a lanzar Más rápido Eso vendría a ser El resumen Shibana nerfeada Lo tiene todo Potencial de persecución Mucho daño además Además un dragón enorme Que escupe fuego Lo tiene todo Debilitaremos su mejora De velocidad De movimiento adicional Y redujimos Parte de su furia ardiente La quemadura Le bajan el Bueno Le aumentan el enfriamiento Le reducen la mejora De velocidad de movimiento Y en la tercera Le bajan la tasa de pH Bueno Es comprensible ¿No? Porque estaba bastante fuerte Yasuo Lo mejoramos Las estadísticas básicas De 35 a 40 de armadura Y de 610 a 650 de vida Vale Le han corregido un error Corrección del error Ahora usa el daño infligido Previo a la mitigación Para calcular la marca Del daño de explosión A diferencia Del daño después De la mitigación Tasa de daño de ataque De 125 a 100 Vale Una corrección Ziggs Le han mejorado Al ser un campeón Que solo tiene tiros de habilidad Los jugadores No recibirán recompensas Suficientes Por acertar las habilidades Es hora de explotar esta situación Pasa de 325 a 330 Las estadísticas de vida La carga concentrada Que sería la segunda Pasa de un 35% A un 50% de AP Las minas explosivas Le aumentan la ralentización En los primeros niveles También vienen aumentadas La tasa de poder de habilidad Y el daño por mina También se ve aumentado Por lo cual Buff a Ziggs 45 por nivel A 55 por nivel Y la definitiva Le bajan el enfriamiento En los dos niveles Bueno En las dos siguientes niveles En la primera sigue igual Pero en los dos siguientes niveles Pues cambia Objetos Vamos a ver El filo infinito Porque tampoco vamos a leer aquí todo Bueno Vamos a leerlo Venga si Muchos jugadores se dieron cuenta Que los tiradores Estaban dominando En Wild Rift Debilitamos Muchos de sus objetos principales Para que no controlen Todas las partidas Los jugadores también comentaron Que las torretas Eran demasiado frágiles Y también vimos que los campeones De presión dividida Los del Split Push Como Jax, Camille y Nasus Acaban con las torretas En cuestión de segundos Así que debilitamos Bastante los objetos de brillo Este cambio Debería darle Suficientemente tiempo A los oponentes Para reaccionar En la presión De carriles laterales ¿Vale? Fila del infinito Nerfeado El bailarín Le han bajado el precio El sobrechizos Ahora no pueden encontrar La parte defensiva De la tienda Ahora se arma Con manto Anula magia Costo pasa De 1300 A 1200 Velocidad de ataque De 20 a 15 Y resistencia mágica De 35 a 30 Las Malmortius Pasa de Bueno Se reduce 100 euros 100 de oro 100 euros no 100 de oro Su coste Brillo Maldición de liche Guantelete de hielo Fuerza de la trinidad Ahora los objetos Tienen un modificador Del 50% De reducción de daño Al atacar las torretas ¿Vale? Para que no tire las torretas Tan rápido con el brillo Huracán de runán Los proyectiles adicionales Se consideran como daño En área Y tienen 66% menos De reducción de vampirismo ¿Vale? Y vamos a ver Las baratijas ¿No? El tótem centinela Añadimos una nueva mecánica De ayuda Que coloca centinelas Cuando el área objetivo Se encuentra en un rango De 100 unidades En la maleza Esta ayuda Puede desactivarse En el menú de ajustes ¿Vale? Hechizos de invocador Castigo Alcance de lanzamiento Pasa de 6 a 5 Aumento El castigo Vendría a ser El aplastar Intuyo yo Aumento de daño De diente y uña Ya no aplica Su propio efecto De quemadura Daño de quemadura Diente y uña 30 a 100 Cuando mejoras El castigo De vasatador Bla 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 Objetos y torretas Mejora roja Eficacia y rentización De 50 a 33% Mejora de varón Ahora otorga Armadura y resistencia mágica Que escala con el tiempo O sea Buffo a varón Cuidadito con él ¿Vale? Torretas Vida de la primera torreta 2500 a 3000 Vida de la segunda torreta De 3000 a 3500 Armadura adicional De 75 a 50 Corrección del 17 de junio ¿Vale? A es real Que le mejoraron El daño básico De 15 50 85 120 A 30 65 100 Y 135 Tase de daño De ataque De 1,1 A 1,2 Objetos recomendados Muramana Fuerza de la trinidad Botasjonias Más encantamiento De la capa mercurial Hoja del rey arruinado Filo del infinito Y recordatorio mortal Y runas recomendadas Conquistador Tormenta creciente Regeneración Al niño de flujo de maná Os tengo que hacer un vídeo De las runas ¿Vale? También Pero bueno Poquito a poco En cuanto a gragas Se quedaba sin maná Demasiado rápido Normal Se lo metía todo Para el pecho Pues normal que se quedara Sin maná Regeneración de maná De 12 a 15 Por nivel De 0,7 a 0,9 Tonel explosivo De 0,7 a 0,8 Enfriamiento 11, 10, 9, 8 A 9,5 8,5 7,5 6,5 Segundos La furia ebria De 0,5 A 0,65 ¿Vale? Vendría a ser un bufo A Jinx la ha nerfeado Porque se estaba emocionando Demasiado Así que redujimos La velocidad de ataque Por nivel De 0,022 A 0,007 Como el agente James Bond Que siempre Todo lo puede hacer Y si veis Lo que podría hacer James Bond Suscribirse al canal Si existiera de verdad Pero como no lo existe Y es un personaje de ficción Pues bueno No se va a suscribir Pero vosotros Si que lo podéis hacer Hombre Bueno Maestro G Eh Nerfeo No era No era 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 Es que era obvio Que iban a nerfear a G El daño de ataque Por nivel de G De 4,55 A 3,6 Y del estilo Wuhu De su tercera Tasa de daño De ataque verdadero De 0,35 A 0,25 También un nerfeo A Bain De la segunda De los proyectiles De 45, 60 75 En 90 45, 45 50 Y 55 ¿Vale? Nerfeo Bastante Bastante Interesante Y de la definitiva Le han bajado El enfriamiento De 80 70 60 A 100 80 60 ¿Vale? Siendo un personaje De Danley Game Que estuviera tan fuerte En el early No tenía mucho sentido Por lo cual entiendo Bastante Este 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 nerf Y las torretas Finalmente Vamos a acabar con ellas Algunos comentarios Mencionaban que las torretas Se sentían débiles Así que aumentamos Sus estadísticas Al recibir ataques Sin campeones aliados Cerca Y al ser destruidas En sucesión rápida Hasta ahora Estamos muy conformes Con la duración promedio De las partidas De Wild Rift Alrededor de 17 minutos Aunque ya dijimos ayer Que no era así La gente se había dicho Que no Bueno Eso depende también De la partida Estaremos vigilando Estos cambios Muy de cerca Estadísticas adicionales Sin campeones aliados Cerca Daño de torreta Del 10% Al 20% Reducción de daño De torreta Del 66 Al 75 Efecto domino Adicional Reducción de daño Temporal Tras la destrucción De la torreta anterior Reducción de daño Del 35 Al 50 Bueno Cambios a las torretas Y bueno Hemos hecho un repaso Un resumen De todo El parche De League of Legends Wild Rift De las notas De la versión De la beta Vale Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis Apoyar el contenido Del canal Suscribiendo Dejando vuestros comentarios Tenéis el servidor De score Para la gente Que se quiera unir Y vamos allá Porque Esto viene fuerte Esto está a punto De estallar Y tenemos muchas ganas De que esto estalle Y aquí Se lo vamos a contar Todo Un saludo Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!